¿Cómo activar el modo Wallpaper en mi TCL Android TV desde Google Fotos? Para empezar, enciende tu TCL Android TV con un solo toque en el botón de encendido de la TV o con el botón del control remoto. En tu smartphone, descarga la aplicación Google Home y sigue los pasos para su configuración. Después, selecciona la TCL Android TV que deseas vincular. Asegúrate que tu TV y tu teléfono estén conectados a la misma red Wi-Fi. Para continuar, selecciona desde tu smartphone el ícono de configuraciones, marcado con un ícono en forma de engrane. Y una vez dentro, selecciona la opción Modo Ambiente. Esta opción te permitirá seleccionar tus fotos sincronizadas en Google Fotos y puedes seleccionar todos tus álbumes o tus fotos favoritas. Oprime la tecla de Google Home en tu control remoto. Para continuar, selecciona la opción Configuración, misma que está representada con un engrane en la parte superior derecha de tu TV. Después, en el menú selecciona la opción Preferencias del dispositivo y selecciona la opción de Protector de pantalla. Para finalizar, presiona el botón de Iniciar ahora. ¡Listo! Ahora puedes ver tus fotos como Wallpaper en tu TCL Android TV. Síguenos en redes sociales para más TCL Tips. ¡Hasta pronto! 2 3 4 5 Gracias.